Con tres palabras, solamente Cada lugar, cada rincón, mi locura Ya no puedo aguantarme un minuto más Con tres palabras, te diré Con tres palabras, solamente Con tres palabras, con tres palabras, te diré 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 3 palabras te diré con tres 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 palabras solamente mis cosas cosas del corazón desde hoy te entrego el corazón mis secretos mi deseo con tres palabras te diré con tres palabras te diré con tres palabras te diré con tres palabras te diré